Buenas tardes compañeros y compañeras diputadas, con su permiso a la mesa directiva. Como lo hemos venido mencionando, los integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Verde, nuestro voto va en contra en virtud de que viola totalmente el 115 constitucional. Sin embargo, en comunicación con el presidente municipal, Remberto Estrada, en un ejercicio de total transparencia, va a enviar al oficial mayor Héctor José Contreras, pero eso no quiere decir que la ley obligue que él venga a comparecer. Él va a venir a aclarar cualquier duda que ustedes compañeros y compañeras diputadas llegaran a tener sobre esta compra de patrullas. Bueno, perdón, estas patrullas. El día de hoy hay varios diputados y diputadas de esta legislatura, incluyendo el diputado Emiliano, que han manifestado su intención de ser candidatos a la presidencia municipal de Benito Juárez. Espero y esperamos que este tema realmente sea de interés de ustedes y que con ello se solucione la problemática de inseguridad del Estado, aunque no lo creo, y que no sea meramente un protagonismo político. Muchas gracias y vamos a estar aquí esperando al oficial mayor Héctor Contreras. Es cuanto.